Reynoso Sánchez ha hablado a nombre de la senadora Adriana Jurado Valadez. Se concede el uso de la palabra al senador Damián Cepeda Vidales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos. Con su venia, Presidenta, y la venia de la Asamblea. Una vez más se viene a presentar aquí una reforma con un enfoque completamente en el sentido contrario en el cual deberíamos estar avanzando como país. En México deberíamos estar aprobando reformas para empoderar al ciudadano, no para empoderar a los gobernantes. Y esta es quizá una de las reformas extremas del culto a la personalidad de una sola persona, del presidencialismo llevado al extremo radical. Digan lo que digan y justifiquen como justifiquen lo que están haciendo. Es darle el tratamiento de rey al presidente de la República, de monarca, de rey absoluto, que no tiene contrapesos, que es él en sí mismo la ley y la justicia. Eso es lo que están haciendo. Porque lo que hace esta reforma, este cambio que están proponiendo la ley de amnistía, con el pretexto de alcanzar la verdad, que ahorita vamos a escuchar discursos, que no se trata de poder resolver, lo único que hacen es que una sola persona, una, el presidente de la República, sin procedimiento alguno, sin pasar ante un juez, sin la valoración de la fiscalía. Él solo perdone a quien sea. Y cuando digo quien sea, literalmente es quien sea, narcotraficantes, violadores, secuestradores, trata de personas, desaparición forzada, lo que sea. Y podrán decir, exageran, no, textualmente se están asegurando en esta reforma que todos esos delitos los pueda perdonar él. En México ya existe el indulto, ya existe, nada más que está regulado y no es absoluto, por eso no les gusta. Resulta ser que no procede para delitos contra la salud, es decir, no pueden indultar a un narcotraficante, no procede contra trata de personas, no procede contra secuestradores, no procede contra desaparición forzada, por eso necesitan una reforma a la ley de amnistía. Además, tiene que no representar la persona un riesgo para la seguridad pública y para la tranquilidad, además tiene que haber reparado el daño, además tiene que haber probado que está listo para reinsertarse socialmente. En cambio, lo que quieren proponer aquí con este poder absoluto al presidente es nada, no hay ningún procedimiento, nada. Simplemente si el presidente solito decide que cree que ayuda con sus declaraciones a aclarar hechos, se lo puede dar, así tal cual, e incluso le aplica no a sentenciados, sino a personas que estén en proceso. Miren, yo entiendo que hay una obsesión con López Obrador y respeto que le tengan respeto, es su líder político, nada más que el señor está al cuarto para las doce, pues, ya se va, o sea, ya se le acabó el sexenio, pues. Nadie debería de tener este grado de poder, nadie, nunca, pero si están pensando en él, ya se va y la ley va a quedar vigente. Fíjense, ¿creen que van a ganar? Yo creo que no, pero creen que van a ganar. Nada más que ahí me sorprende mucho que piensen que ya nunca en la vida de México va a haber alternancia, porque eso es lo que están pensando. Si no, no me explico que empoderen tanto al presidente de la República, más que crean que van a gobernar para siempre y que nunca va a llegar un presidente o una presidenta indebido. Fíjense nada más, yo siempre cuando argumento, cuando veo si una reforma es correcta, trato de pensar en distintos momentos del tiempo si fuera correcto que esa facultad la tuviera a quien se la estás dando. Con esta, con este poder absoluto que le están dando al presidente, repito, sin contrapesos de jueces, sin contrapesos de fiscal, el sexenio anterior hubieran podido perdonar antes de que los hubieran llevado ante el juez a los responsables de la estafa maestra. Está en proceso, lo perdono para que ya no puedan y se acabó. Si se quieren ir dos sexenios atrás, para que antes de que me digan, se quieren ir dos sexenios atrás, ok, Calderona García Luna, antes de que cualquier cosa, perdonado. Pero no está bien, no está bien, no está bien que un presidente de la República, sea quien sea, pueda perdonar a narcotraficantes, violadores, secuestradores, responsables de desaparición forzada. Es que van a abonar, porque eso es lo que van a decir, ya los escuché, es para que abonen a la verdad, existe el criterio de oportunidad, aquí no quieran venir a engañar, ya existe la figura. Procesen a la persona y que la fiscalía valore si hay pruebas reales en lo que está diciendo esa persona, que ayuden a agarrar a una persona que tenga un nivel jerárquico superior. Y que un juez determine si esa información es verificable y si de verdad ayuda para aclarar un caso. Y entonces sí, adelante, es válido en México y en el mundo el criterio de oportunidad. Lo que no es válido es que quieran convertir en un semidiós al presidente de la República, en donde no le aplique ninguna restricción y él nada más, porque él lo considera sin ningún procedimiento, sin ningún contrapeso, sin ninguna revisión, perdone a quien quiera. No, perdón, pero no, no puedo estar de acuerdo. Nadie, nadie en México debe tener tanto poder. Poder absoluto genera corrupción absoluta, genera abuso absoluto, no es correcto. No otorguemos cheques en blanco a nadie, fortalezcamos instituciones. Y sí, ayudemos a llegar a la verdad en los grandes casos de abusos del país, pero a través de procedimientos legales adecuados, no a través de tratar como rey a quien simplemente es presidente de la República y debe de rendir cuentas ante los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senador.